¿Qué voy a contaros? Que vosotros no sepáis Cerca de esa barbarie Que es la fiesta nacional Refugio de caciques De machistas retrasados Detrógrados sin salvación De un pueblo borregao Menudo escaparate Para gente popular Tuciendo moderitos Venciendo la tosca Detrás de todo esto Hay millones apuñados Unos son para el torero Y otros para apoderar Pero al protagonista De esta historia Le arrastran las mulillas Sin más pena ni gloria Dejando un gran reguero De sangre en el ruedo Le llevan el intraplauso Hacia el desgastado ¿Cómo se están bestias? ¿Qué pretendéis comparar? ¿Tortura con arte? ¿A quién queréis engañar? ¿Cómo se están necios? ¿Qué os atreveis a ver? ¿Qué amáis a los toros? ¿Si os gusta verlos sufrir? Dicen que sin fiestas Extinguiría a ese animal Los ganaderos los crían Para verlos torturar Y digo yo Si no sería mejor su extinción Que seguir torturando a los todos Para disfrutar de la afición Si tenéis sed de sangre De agonía y crueldad ¿Por qué nos ponéis dos banderillas? Y os grabáis una estocada Solo así comprobaréis Lo que siente este animal Que la naturaleza creó Como a ti, como a los demás Pero al protagonista De esta historia Le arrastran las pulidas Sin más pena ni gloria Dejando un gran reguero De sangre en el ruedo Le llevan el intraplauso Hacia el desolzador ¿Cómo se están bestias? ¿Qué pretendéis comparar? ¿Tortura con arte? ¿A quién queréis engañar? ¿Cómo se están necios? ¿Qué os atreveis a ver? ¿Llamáis a los toros? ¿Qué os gusta verlo sofrer? ¡Olé! 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 ¡Olé!